La Comisión Dominicana de Profesores sostuvo que el proceso de preparación para el inicio del año escolar 2020-2021 podría tardar entre dos y tres meses. La presidenta del gremio, Xiomara Guante, expresó que hace unas semanas entregaron un documento a Roberto Fulcar, quien será, como saben, el próximo ministro de Educación, y allí plantean que el país no está preparado para iniciar este año escolar el 24 de agosto. La Comisión Dominicana de Profesores La Comunidad Educativa, y lo importante es que de todo este proceso complicado que ha traído la pandemia, podamos sacar cosas positivas. Bueno, Xiomara Guante dio estas declaraciones a su salida de la presentación de un estudio realizado por la Internacional de la Educación en América Latina, que advierte sobre la tendencia hacia la privatización de la política educativa dominicana.